Muy buenas a todos, ¿cómo estáis? Pues bueno, la FIFA dio a conocer hace unos días la última actualización del ranking oficial de selecciones de este 2022. Los representantes de CONCACAF, entre los cuales se encuentra la Costa Rica de Keylor Navas, en su gran mayoría no tuvieron un gran mundial en Qatar y esto evidentemente se vio reflejado en los lugares que llegaron a ocupar en este último listado del ranking de la FIFA. Para Costa Rica era una bonita oportunidad de escalar posiciones, pero ya os lo anticipo, fue todo lo contrario. En este sentido, las selecciones de Estados Unidos en el puesto número 13 y México en el puesto número 15 como representantes del área fueron las que más escalones superaron en esta nueva actualización del ranking FIFA. Y es que por un lado, los estadounidenses fueron los únicos representantes de CONCACAF en avanzar a los octavos de final en esta Copa del Mundo, mientras que México fue una de las grandes decepciones tras quedarse en fase de grupos perdiendo ante Argentina, empatando con Polonia y ganándole a Arabia Saudí, pero no les alcanzó. Una selección de Costa Rica que no tuvo progreso en el ranking FIFA, pero concretamente, ¿qué posiciones han ocupado las selecciones de CONCACAF como la Costa Rica de Keylor Navas en el ranking FIFA? Te lo voy a desvelar a continuación, pero antes, eso sí, te voy a pedir, como no, que dejes un buen like y que te suscribas, si no lo has hecho aún, a balón de oro tu canal de fútbol, porque aquí hay vídeos de fútbol diarios para ti y es que suscribirte no te cuesta nada y haciéndolo a mí me ayudas un montón, así que muchísimas gracias de antemano. Pues Costa Rica, concretamente, ha bajado un puesto en el ranking mundial de la FIFA y es que antes del Mundial de Qatar 2022, los ticos ocupaban el puesto 31 y ahora se ubican en la casilla 32. Evidentemente, lo hecho en la Copa del Mundo influyó mucho. Si bien era complicado avanzar a los octavos de final, la goleada 7-0 ante España fue un duro golpe. Pero hablemos de las posiciones concretas en CONCACAF del ranking FIFA, de posición mayor a posición menor. Estados Unidos ocupa el puesto número 13, México el 15, Costa Rica el 32, tercera mejor selección de CONCACAF, Canadá, una de las peores selecciones del Mundial, el 43, Panamá el 60, Jamaica el 62, El Salvador el 74, Honduras el 80, Guatemala el 118 y Nicaragua el 142, siendo la peor selección del área. Y tú, ¿cómo valoras esta clasificación del ranking FIFA? ¿Se es justo o se es injusto con Keylor Navas y Costa Rica? Te leo, evidentemente, en los comentarios y es que sí, tu opinión es muy importante para nosotros. Y si te ha gustado el vídeo, cómo no, deja un buen like, suscríbete, considera también hacerte miembro del canal si de verdad te gusta y quieres apoyar nuestro contenido, es la mejor forma que tienes para hacerlo. Y si estás interesado en adquirir algún producto relacionado con Keylor Navas, Costa Rica o con el fútbol en general, que sepas que aquí abajo en la descripción vas a poder hacerte con varios de ellos. Y si te decides a comprar con alguno de nuestros links, que sepas que estarás colaborando directamente con el canal. Si no, igualmente que sepas que estoy encantadísimo con que hayas llegado hasta aquí, hasta el final de este vídeo, a nuestro lado. Y como siempre, de todo corazón, muchísimas gracias por seguirnos.